Hola chicos y chicas de YouTube, hoy estamos en un nuevo video para el canal y esta vez les quería mostrar, o sea, son las 5 y 52 de la mañana aquí en Uruguay y pues la verdad es que está, no sé, media nublada la mañana como siempre porque no, o sea, las 5 no va a haber tremendo sol pero pues está lindo, los pajaritos, está lindo, miren este, no sé si se llega a ver, pero está medio con solcito este, ya está saliendo la verdad el sol no se aprecia mucho, pero está saliendo porque claro, de este lado no está saliendo el sol pero igual, se está moliendo el tiempo muy lindo bueno, nada, era eso la verdad es que muy lindo el tiempo, está muy lindo bueno, este, nada, que está hermoso el tiempo para mí no sé para ustedes, ustedes opinan y pues aquí está muy lindo no sé, yo no me suelo levantar a las 5 pero no sé por qué me levanté a las 5 pero me levanté a las 5 es la tercera vez que me levanto a las 5, la verdad y bueno, nada, eso y pues nada nada que me gusta mucho el día, como a esta hora aparte, no está como siempre tarde, que es tipo hay muchos autos y eso no hay mucho ruido, está tranquilito con un poco de autos pero pues no hay tantos como de tarde y los pajaritos se pueden escuchar mejor no sé me gustó me gustó mucho el día como a esta hora igual luego van a ver que se pone mejor y se pone más más oleado luego igual les muestro cualquier cosa bueno chao, ese ha sido todo el video pero hoy los quiero mucho gracias